¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Siguiendo el tiempo Ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No, yo mejor no No, yo menos Mira Mira Yo que voy a hacer Es muy poquito Mira, si me voy a hacer Lo frío, lo frío Me un poco Es la primera mujer Yo que voy a hacer Lo frío Lo frío Peque viejo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿رب вам a hacer? ¿Que voy a hacer? Lo frío Me llamo ¿Qué voy a hacer? Lo frío Aunque no me quieras Te seguiré recordando Que me olvidé de esa vida Que me tiraron de esa piel Que me corregues a mi lado Aunque no me quieras Que te seguiré recordando Que te sentimos que pasas Que te sentimos que pasas Que te sentimos que pasas Que me olvidé Que te seguiré recordando ¡Ese es el tonto de Zacandelgo! ¡Ese es el tonto de Zacandelgo! ¡Ese es el tonto de Zacandelgo! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hacer amor Ensobinado Lo que me muero No puedo hacer amor Y no puedo hacer amor Venía amarillo de tu amor En los tabones de lo que que un día por ese, que ahora en ti me ves en ti. Que tu amor te fiende, si no de aquella noche, no tanto como flores, que de ti volveré. Que tu amor te fiende, me causa de esperadas, algo que caminé, por lo que me tardai no. Ví conmigo en tu ospedida, me dije que me cantaré, me dije que me cantaré, me dije que me cantaré, si no me pude estar aquí, si no me miré. Ay, mírela, 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 no me digas, me ves en tu ospedida, me ves en tu ospedida, y por lo que me cuelida. Ay, mírela, 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 como quiera que yo me diga, si no te voy a vivir, a mi te va quererlo, y me lo viva. Ay, mírela, 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 todo el mundo brinda. O sea, быстро, Burningrio, sólo habilitado y medina la agua, sólo habilitado, sólo habilitado y hasta mil fibros, Dime, dime, dime que lloraste por las tochas como ayer lloré por ti Oye, oye, oye a este loco sentimiento que vivo dentro de ti Y ahora bien, déjame volver contigo, si me doy perdón, te pido, déjame amarte otra vez Otra vez, déjame sentirte bien, en tu amor te va la vida, toma la que es para ti Otra vez, y esta vez será por siempre José Guadalupe, usted que me dio, se la voy a poner, pasito y por el castigo me lo pude yo El año que nunca será, querida maestra, no me pregunte lo que lloré, estaba durante y En THE PERSON El año que nunca será, querida maestra, no me pregunte lo que lloré, estaba durante y en THE PERSON ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vámonos! Y no quiero por ningún motivo heriré la paz Que una vida estreniva, la luz, la luz, la luz y la luz Y no quiero, querido, perdiste, me dejo La mujer es un camino, la otra es un bendicado, es amor, ruido. Su hierve truque, mamaca, truco, pata, vigiler, que no hay dolor. Es un pleno peligroso y no soporto por un poco de dolor. No voy a sacar la roja, que hay una idiota, no va a haber la situación. Es un poco de un poco de dolor, que no tiene dolor, que no tiene dolor, que no tiene dolor. Es un poco de dolor, que no tiene dolor, que no tiene dolor, que no tiene dolor. ¡Gracias! A nombre también de Chochemán y en el último de sus amigos, Guadalupe Esparza. Muchísimas gracias. ¿Saben una cosa? Aunque se nos anuncie por ahí como disque el gigante de América, nosotros somos... ¡Nosotros somos! ¡No, no, 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 no. ¡Vamos a ver nuestras manos arriba! ¡Así bonito! Corazón, si es así, mi corazón te contemos Te recupo, te recupo, te recupo, te recupo Un amor perdido, te recupo Es que eres un recupo de ti Verdes, el amor que libera tu seres Al final te recupo, te recupo, te recupo Si te vuelves... ¡Se acabó! Si te vuelves... ¡Vamos! ¡Vamos! Si te vuelves... ¡Vamos! y medio roto, casi loco, me tienes, y has matido hasta mi muestro, no hay derecho, esclavo soy de...